Hola, hola, buenos días. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eso es puro, gente. Pero está que viene una gran tormenta, gente. Sí. Por eso le hemos quedado adentro. Siempre trabajando, miren, mi gente, gracias a mi padre, miren, ve. Gracias, gracias a ustedes por apoyarnos, por ayudarnos en todo, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, mi gente, por estar con nosotros en todos los videos. Nosotros aquí estamos luchando siempre, saliendo adelante. Con la ayuda de Dios. Así es. Y miren lo que se va a cocinar hoy. Algo tan sencillo y humilde, miren. Pero rico. Esto vamos a comer ahora, miren, ve. Esto, esta comidita que vamos a hacer, repollo guisado, miren. Un repollito guisado con chile, cebolla y tomate. Y acompañado con frijoles licuados. Miren qué rico estos frijolitos licuados. Ajá. Acompañado con frijoles licuados. Aguado y una cuajada. Eso vamos a alborzar, mi gente. Están bien, bien duritos ya. Vamos a poner a comerlos así con, con repollito no los dejamos aguaditos. Y con tortilla caliente. Así es. Dale, chava. ¿Qué es esta tapando? Ya, eh. Ya se ha terminado. Vaya mamá, échelo ahí. Esto es lo que se hace aquí en el, bueno, aquí en El Salvador se prepara así, ¿verdad? El repollito guisado y se acompaña con frijolito. Ajá. O con crema. Sí. ¿Verdad? Se prepara de muchas formas el repollo. ¿Cuánto no le vas a poner? Bien. Pero primero voy a echar esto. Ajá. Yo le voy a echar primero el tomate, para el entomate. Se me va a resecar el tomate. Ah. Miren, yo quiero algo para echarlo, este picadito, ya. No lo deja tan grande, ¿verdad? Para hacerlo así. Ni chiquito. Me digan, ¿qué manda? Llevo agua. Ahí va. Se deja, porque como es para hacerlo con tomate, para pupusa sí se deja finito. Ah, sí, pero para comerlo así, guisadito no. Así se hace, ¿ve? Ni tampoco grandes pedazones, ¿verdad? Pero sí, no se deja tan grande ni tan chiquitito, que para otras cosas sí se hace chiquito. Ahí lo estoy echando en más agua, miren. Que quede bien lavadito. Después lo vamos a colar, para que todos los pedacitos queden en el colador. Miren, ¿el arrojito traigo? Sí, hija. Ese traigo. O si se puede hacer un arroz, ¿verdad? Ajá, y si es que... Y se acompaña con arroz. O una porción de carne, de pollo. Ay, sí. Pero ahorita sí vamos a comer. Es una comida tan riquísima que comemos en el salvador. Así es. Está bien el agua, miren. Sí. Miren que los hemos quedado aquí adentro, mi gente, porque para llover y llover ya. Ya hemos salido de allá. Como ya es, este... Estamos en el pleno invierno. Que también anunciaron la... Tormenta tropical. Ajá. Esa cosa anunciaron. Por eso. Estamos aquí, prevenidas, antes de que nos vaya a caer en el ojo. Antes de salir corriendo. Sí. Mejor no quedamos aquí. Sí, antes de que nos haga carrera de allá de afuera para adentro. Revolver. Voy a revolver. ¿Qué le falta el tomatito, gente? Eso lo vamos a poner. Esto prácticamente va al vapor, ¿verdad? Sí. Se ve bastante, gente, pero cuando ya se cocina... ¿Se hace un poquito? Sí. Se hace como la mitad de él. ¿Le pongo yo un producto consomé hasta después? No, póngale ya y no. Sal, consomé, que agarre sabor. Gracias a mi padre siempre tenemos que comer. Sí. Siempre tenemos que hacer algo de comida allí. Aunque sea humilde, ¿verdad? Sí. Pero siempre tenemos que preparar. Gracias a él, no importa la clase de comidita que sea, con tal sea comidita y lo llene la panza suficiente. No, a bastante gente le gusta ese repollo, ¿sí? Sí. Y bastante gente lo hace esta vez hasta con carne. Y con huevo. Una vez vaya bien picadito. Con carne embolida. Como allí se hace chiquito cuando ya está cocido. Por ratito nos alegra que ya viene el agua, ¿verdad? Para que refresque, porque si vieran que aquí adentro hace un gran calor. Pero en vez de que nos caiga en el ojo, mejor estamos aquí. Pero hay ratitos que si hay un zumbido que ya viene. ¿No está? Sí, mamá. A ver, cocina como al vapor. Miren gente, ya tiene aquí un poquito de consomé, sal, chile, cebolla y el tomate. Ya ahorita solo se va a tapar que cocine como al vapor y ya les vamos a seguir mostrando cómo nos quedó, ¿verdad? Así es. Miren cómo está esto ya. ¿Vieron el montón que había? Sí. Y donde se cocina. Ya casi está, ¿verdad? Sí. Vamos a probarlo. Vamos a ver también de gusto. De gusto de sabor. Ahí se puede ponerle carne, pollo, más verdurita, ¿verdad? O una salsita. Ya casi casi está. Un poquito y le dejo. Está tornador un poquito todavía. Ya le vamos a enseñar. Casi solo el vapor se ha cocinado, ¿verdad? Sí. Sí, por lo que le han puesto nada de agua. Miren bien, bien hasta el lado. Sí. Solo el agüita que ha despedido el mismo. Es que se despede agua. Así es que le vamos a ir mostrando donde esté, gente. Así es. Vaya, mi gente, ya está el repollito, miren. Repollito guisado. Corazones, ya estuvo, miren. Guisado. Ya vamos a disfrutar esa rica comida. Pues miren, aquí está la cuajadita. Aquí la tenemos, ¿verdad? Miren qué rico. Cuajadita recién hecha, fresca, del Salvador. Los frijolitos, miren. Comidas humildes del Salvador, ¿verdad? Así es, pero rica. Sí. Comidas que se comen con sabor, ajá, con sabor, en familia y todo. Se llama bueno todo, ¿verdad? Todo se cocina con amor. Todo queda rico. Este repollito lo hemos hecho con gran amor porque lo vamos a disfrutar. Y está riquísimo. No tienen idea cómo se les dio este sabor. Así es. Así es que miren, gente, vamos a estar almorzando hoy. Parece que ya lo hicimos una vez. Y dijo una señora cuando comenzábamos el canal. Y dijo que ella no sabía cómo comer el repollo y le encantaba. Y que gracias por la respuesta que le habíamos dado de hacerlo así. A mí me gusta también. Así, gente, que esperamos les guste el video. No sean apoyando y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Dios los cuide y los bendiga. Ya.